Música Música Bonjour les belles dames, j'espère que vous avez bien. J'espère que vous avez bien par la grâce de Dieu. Dans la vidéo, nous avons une cuisine, d'autres à la poisson. Poisson champ. Parce que les poissons sont déjà bien nettoyés, bien nettoyés. Dans toutes les poissons on a lèvres que nous avons besoin de la poisson qui disent que c'est bon. Donc dans la poisson, tu le fais de la poisson Donc nous avons lu les poissons Tu n'as pas besoin de la poisson que nous avons des poissons Nous avons besoin de la poisson Il y a des poissons qui deviennent des poissons que nous avons repris bien pour nous deviennent de la poissons Nous le fais de la poissons Si les poissons qu'il a vraiment una pequeñita si es para la goma cada día ya está aете ciudad que se es . from a video de genauso de la cara se puede crecer en la cocina y셨os especial en la cocina y su nombre de cosas y la gente tiene que vivir y sus espacientes y el zumo en la cocina y el zumo en la cocina y las alimentos hasta que los alimentos anos Por eso, los poissones son muy bien. Siempre hay que hacer la panza. Y, después, la panza de la panza. Así que, vamos a poner la panza de la panza. Vamos a poner la panza de la panza. Luego, vamos a poner la panza de la panza. Después, vamos a poner la panza de la panza. Y, vamos a poner la panza de la panza. Y, vamos a poner la panza de la panza. Y, vamos a poner la panza de la panza. Y, vamos a poner la panza de la panza. Y, vamos a poner la panza de la panza. Y, vamos a poner la panza de la panza de la panza. Y, vamos a poner la panza de la panza de la panza de la panza. Entonces, la leche será rechado y en el parque, decretando de grita, dentro de la fruta y sepa en el pozo, se conecta en el pozo y se centra de grita en las huellas. En la fruta, la leche es fresca, entonces la leche puede aplicar el pozo. ¡Suscríbete al canal! Entonces, eso lo hará una de las cosas. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Luego, vamos a hacer un poco de agua antes de empezar. Luego, vamos a hacer un poco de agua. Entonces, vamos a hacer agua. Formación en la cocina del olábado. Hicicans en la cocina muitas cross diferentes no olviden ... Chiar la cocina de cocina, resulta muy grande. ¡Oh, Dios mío, Jesús que siempre tus nervios son a vayas y que en esta cocina ... Me dicen que hay una borrada que su aveteies que China tan más peto. Por eso ponGO, realmente... Que todo ocurra mucho en la cocina. A veces los gente has visto entre la cocina y que permite ser mejor la cocina. En cualcusa la cocina de cocina quindi suscrímos por que hay algo que solo se ap defeo Hemos hecho un poco más que después un poco más que más vamos a ver, y ya entonces vamos a ver. Por eso, hemos visto que el blanco tiene de ser un poco más que os hay que usar. Hay que usar ese blanco y su bonita, haciéndolo. La blanca está el blanco, la blanca está la blanca. La blanca está la blanca. Así que, si es muy importante, se puede ver si es una frontera. Como es más que la frontera. Se puede ver si es fresco. Se puede ver si es fresco, es muy fresco, para que sea la frontera a la manera complicada. Luego, se puede ver si es más que la frontera, si es más que la frontera. Entonces, es muy simple. Cuando la frontera la frontera, y nos vamos a poner la frontera para que se le guste a la frontera. donde�voala cuando entiendo que matungou luna sea que ponen asonez半 de qualsiasis hacia uk Las May de comienzozbal con mis niños El agua sonida y Alguien no les va a cantar pero el agua siempre puede tomar el agua no. porque el bicarbonate realmente es mate, el bicarbonate realmente es bueno. Luego, el bicarbonate realmente es bueno. Entonces, el bicarbonate es diferente. Porque el bicarbonate realmente es raro, raro, muy bien, pero también no es suficiente. Pero cuando el bicarbonate realmente es diferente al bicarbonate. La pomba que la pomba es muy rico, y la pomba que se quedara muy bien. Así que, por ahí, la pomba que se quedara muy buena, porque en la pomba que se quedara muy bien. En este caso, suavemente la pomba es muy bien. La pomba es muy rico, la pomba es peor más difícil. Pues si le dice, si le dice que la pomba de rosas tiene una pomba. Y si le dice que la pomba es muy rico que está. Y apondou. Bande konan li kambolo kita grave. Eh, apondou yu. Esa la kisommo. Aponan kwe ako melange. Na melange, melange. Brio ko langay biya. Namon li pisa ke may. Kobo mo ne zana may te. Namon li pisa ke may nan ge kit. Men konan tiye mwambis nan koka wka. Yifo pe elemba. Ebe la mwandam na moto. Namon kwe ako bakisa may. Po e ede ke mbis nan gai. Elemba et touka. Kobo mo ke may nan la bakisa sa ebe lete. Men maya mwke pe zala sirke. Eta ngon so bakisa bloko nan yo. May nou na bloko. Fosa ka may ya moto. Yifo za may ya moto. E nan konya kote ya o e zali. Onga. Onga nan ngay apondou. E nan konya kote ya pe o e zali. Kip manji. Tu pens nantiye kip manji. Kota lanon. Yes. Nantiye kip manji nan ngay. Dan wala. Dan po nan nga bongo. Se bon. E nou kon toko sa. Toko boka pilipili. Ngan zaki nan pilipili a verte. Nantiye ki nan pilipili a rouge. Po ver e zala kite. E nan konya kote ya mwa mwwa. Ngan nga 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 pongo. Se bon. Ngan koti ka pongo nga eto. Katozo ni siko yo na poasan. Na poasan si to 20-25 ango po na. Je pon 30-40 minute. E nan konzwa siko yo etoumbe li. Ngan konbeja boye biyango. Ngan ko tya poasan. Ngan 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 kota ndaye. Boye yombe da ki vwoma fasil. Po nan ngan ya kosa la poasan. Oyo. Men matako be lebe da ki vwoma fasil. Na depose poasan ngan 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 ngan. Na depose poasan ngan 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 mozo mwona. Apwo wana toko tya mwa mwwa 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 yen. Sa napisye ke poasan ngan ezi kate. Fwo poasan vwome ebila eh. Ebila na bo pe tenyon sa. Tosenge li pondu. Apwo pondu si mwoni ke ma yiton cheki vwoma ekiti. Tolongo li pondu na biswa kote. Toko wana kote siko ma futa yambila. Ma futa yambila ba tya kan yon ton yon kiti si pondu. Apwo kote kon nga katli liko lwa mwotote. Toko wana kiti si pondeo akote. Na te mw managing toloku na mwoto. Ah! Na te mw managing toloku na bila. Pa emaboga eskize a t正omeka. Bo mand ہweliness nya. Bo wo la. Na te mw managing toloku na bila la pondu. Kwa um bla mwona kiti si pondu ngan na mwoto. Na te mw screening toloku na mwziela. E nga balus na moment ni wan dam baj ngan ngan yib Prize. Heu ko kite. Naa ko ba ke se mw shooting o mw living sade pandeo. Liga kama futa na un ezara na pondu. Baptwa je w resulting sa mw问题 sam je mwagありがとうございました. Y dice que la gente no tiene que ser más difícil edición de la gente. Así que para nosotros les enseñes que están aprendiendo es sólo un buen día. Por eso pueden aprender que están perdidos, también utilizando siempre a ver. Y no quieren decir nada. Cómo se dice que el mundo tiene que seguir y lo mejor, ¡no quieren decir! Porque el mundo tiene que seguir con el El Espíritu en el partido, le llamamos al la Policía. Y eso nos dice que estamos ahí. Luego se dice que el mundo tiene que seguir. Bueno, cuando nos va ayer, no vamos a inventar como un bueno. No vamos a decir que somos pocos. Por eso que tenemos que cortar. Aquí, por eso tenemos que ganar desvisa de agua. Nonde nos vamos a hacer agua, que las vanidades entrando. Saludos los bosques de agua. Nos vamos a hacer agua con agua. En la sala de las que nos vamos a hacer agua. Por eso, esto es algo de agua y la bien. Esto es algo de agua para todo con agua. Y lo hizo poco de agua, y lo dijo, lo que lo encuentran. No hay nada nos vemos en el comentario. Los asesinos, lo que nos vamos a hacer. Entonces, nada más vale. Vuala le bec dame, pwasona amso to sal ango, to serviu ango a yangon moko bongo to to sal a mwa sos likolo Don wala, sos amso to sal a o esali ke, te wotia crevet, crevet nana vake na kalin ango Natia ki ango mwa bouillon, mde bozo mona, natia ki bouillon dambro E crevet nana la ka ou si ango te, salika a mwa ko wek, mwa ko kalin a mwa mokye Na ye kozo matungu luna nana natie, e na ko melange ango, to melange, matungu, matungu no se fosa la ko a mwa gobe la Apre to kwa la kocha sos nabiso, o esali ki a pwason nabiso, otan to mande ya ko so zonen, sos o eti kala kanabase wana Babu wa kaka ngote don, nan ouzo sos wana, nan kwa la kocha pe, na matungu luna nana, e nan kwa la ko bakisa pe Bon mwa nakande video yo sa la vwaman, pou ono ki mwem nan zala, esali nana mwotou pasi Don wala, nan tila mwisi bon mwonande video yo mwomokon dezo kende . ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!